vamos a hacer esto estoy grabando, muy buenos días hoy 7 de noviembre, vamos a hacer la asesoría voy a compartir vamos a trabajar desde el diseño, ¿estás viendo mi página? sí señor ya abrió voy a ponerlo paralelamente aquí yo ya hice unas correcciones, unas mejoras lo anterior, ya se lo modifiqué le arreglé para concentrarnos en esto, ¿listo? entonces perdón, hay una es que como a medianoche le enviamos otro, yo miré yo miré este yo no miré este ah bueno, sí, entonces yo miré este, mira sí señor este fue el que yo miré me di cuenta que hicieron entonces yo como traje cuenta madrugada entonces me generó usted ahora duda sí señor está bien espérame espérame que se me recargue la descarga sí, tres entrega tres, mírala sí, pero dice noviembre 6 ese es sí, sí ese es el que estoy realizando listo entonces en ese orden de ideas vamos a mirar acá lo del diseño acá usted me lo puso con otra letra entonces esto fue lo que está a mi lado derecho de la pantalla fue lo que ustedes hicieron ¿cierto? esto es lo que estoy modificando voy a hacer unas modificaciones acá que yo veo en la redacción ya abajo hay unos cambios circunstanciales que va a haber y va a tener una tarea porque Moisés están en contratiempo ¿por qué? porque yo salgo hoy a comisión voy para las aguas de Virico entonces me puedo reunir con usted hoy estoy en viaje sería mañana después de las 8 de la noche porque tengo clase de 6 a 8 que yo mañana tengo un evento de 7 a 12 en las aguas de Virico y tengo a los de articulación de 2 a 6 después tengo clase de 6 a 8 entonces mañana solamente podríamos mirar después de las 8 que yo esté en el hotel para que me tengan esto listo carta para que lo puedan enviar porque yo ya voy a un evento de emprendedores en Becerra entonces no no voy a tener como eso entonces para que ustedes hagan ese cambio me tengan las cartas y nos vemos mañana después de las 8 de la noche para que ya quede completo ¿vale? ya todo lo anterior se lo ajusté este es el que ya quedó vamos a trabajar solamente en este 3 inclusive usted tenía 2 si usted mira tiene 2 y 2 es el anterior estaba mal numerado inclusive mire 2 es esto este es el 3 ya le cambié la numeración mira entonces una cosa que veo es que usted pone mucha mayúscula entonces vamos a leer acá al lado izquierdo y si se va a realizar una investigación para determinar los resultados que se pueden obtener los resultados que se obtienen se puedan obtener entonces los resultados que se obtienen obtienen al suministrar un alimento avanzado en lo referente de las variables yo te he acabado de las variables se llama ganancia de peso velocidad de crecimiento rendimiento en canal para la producción de carne un canal ¿está viendo la reacción? sí señor de ovinos borramos en esta especie estaba bien ya ponemos la especie se va a realizar una perdón una investigación para determinar los resultados que se obtienen al suministrar el alimento avanzado pelletizado en ovinos en lo referente de variables de ganancia de peso velocidad de crecimiento rendimiento en canal para la producción de carne de esta especie de esta especie perfecto y adicionalmente la aceptación palatibilidad y características del consumo del alimento en el consumo aceptación y palatividad aquí hay una mala reacción palatibilidad en el consumo del consumo del alimento y características del producto porque nosotros vamos a mirar las características físico químicas teniendo en cuenta parámetros de dosis controladas tanto de suministro no pasa nada se efectuarán tres tratamientos aquí le puse aquí le le maneje porque usted ponía ave que pronto todo el mundo pensaba que ave era tipo en alguna parte tiene que referir que ave alimento balanceado le ponemos alimento balanceado palatizado perfecto se llama sub cero bueno esto está bien esto está bien bueno la característica importante de cambio es acá mira ahí ya le hice una modificación es acá el tipo de explicación es cuantitativa experimental porque vamos a suministrar cierto y esto que está aquí en la mano derecha lo cambié completamente porque lo que vamos a mirar las variables directas son ganancia de peso velocidad de crecimiento y porcentaje de las variables directas es decir consumo me cambia directamente pero hay otras que son variables indirectas que es para pedida de aceptación y me faltan características de producto necesitas del producto cierto que son las variables indirectas nos están diciendo acá que cuáles son las hipótesis la hipótesis sub cero es la hipótesis que usted piensa el consumo del alimento balanceado pelletizado elaborado con material vegetativo aquí le voy a poner para que le complete con qué fue elaborado voy a poner un alineamiento aquí para que usted lo complete ¿vale? listo elaborado de la región incrementa el 5% de la garantía de peso en el sur vamos a decir el 5 no sabemos si aumenta el 10 15 30 eso lo dirá si validamos ¿sí? incrementa un 5% puede aumentar 10 entonces si no aumenta es la contraria el consumo del alimento balanceado no incrementa el 5% del peso es decir no existe una diferencia significativa en el estudio vamos a ver cuál de las dos esto es esto ¿vale? bueno la técnica quedó bien la información pues queda bien el método ahí se le corrigió bueno tiene ahí las características bueno acá otra vez me arregla esto como lo pusimos allá arriba sub 0 ¿cómo lo hace? usted le pone aquí el 0 y el sub 0 entonces le pones aquí miren donde está el pocito acá arriba y lo arregla ¿vale? se lo voy a poner en ahí amarillo para que usted lo pueda acordarse usted puso tres meses no viejo usted no va a gastar tres meses el tiempo de aplicación es más ¿por qué? porque esto empieza desde que usted empiece a investigar inclusive yo estoy pensando esto desde ocho meses ocho a diez meses porque desde que usted empieza a consultar y todo una cosa es la aplicación del proceso y otra cosa es la aplicación del proyecto de grado y cuando aquí hablan es del proyecto de grado entre todo desde seis yo creo que nos vamos a ir con diez meses que son los doce meses que usted va a tener este que está en noveno y el de de ese ¿listo? esto no lo tiene y lo va a complementar yo le puse yo le dije hablemos de la fase usted no me habló este de la derecha no lo tiene usted lo tiene le puse acá la fase pero la va a complementar para que sea yo le doy la idea y le haga un poco mejor la reacción la fase son cinco porque son cinco objetivos la primera se llama elaboración de materia prima en esta fase se realiza la determinación de la materia seca ¿de quién? otra vez explica la obtención de la harina de la materia prima entonces ¿cómo obtiene usted la harina de cada una? entonces la obtención de la harina yo le voy poniendo aquí como cositas para que usted me esté entendiendo yo ahorita procuro subirlo para que le quede grabado de una entonces acá estoy paraferiendo pero usted debe profundizar en esta fase se realiza la determinación de la materia seca de corona ¿cuáles son las materias prima? morera moringa botón de oro y corona de piñal listo la obtención de la harina por la técnica de cuál entonces la moringa si por secación si por amor me regala mi discurso está en el computador mi discurso yo ya le mandé la materia seca a ustedes no no señor entonces hay tres técnicas por secación por deshidratación y por tostado entonces la obtención de la materia prima entonces la corona se hace por desecación picando la la corona y exponiendo las láminas de metal al sol por un periodo de no sé cuánto 10-15 días pone ahí decide más o menos pero después en la realidad miramos cuánto es que la moringa lo hacemos por medio de secación en un horno por a 170 grados esto para reconocer lo reconocer los rendimientos del momento de la variación entonces para producir un kilo pero eso ya es un fase de eso ya es resultado yo estoy diciendo la fase como la escribe pues cuando llegamos al resultado usted dice para obtener un kilo de corona necesitamos puede ser una brutalidad 30 kilos de corona para sacar un kilo de corona y se debe hacer por cartel si me está entendiendo como me completa ahí le paraferir pero usted debe profundizar cuál es la cómo es la técnica obtención de la harina que va a ser de la materia prima quedó claro sí señor gracias pero ya le mando de una le voy a mandar de una lo de la materia prima para que sepan las técnicas de cómo se obtienen los rendimientos ahí le mando de una le voy a mandarlo de cómo pesar a los animales sin báscula y sin cosito del otro ok seguimos la segunda dice formulación y balanceo basado en las características intuacionales de la materia prima otra vez tarararara sí de de una de un mando sabiendo todo lo que yo hago cierto sí señor bueno mandémosle primero el de materia sexta materia sexta pasos la orina no me olviden bueno en ese archivo que le acabo de enviar se lo voy a mostrar acá para que usted lo pueda ver ahí hay términos que le va a servir para su redacción para bueno acá están las tres técnicas una se llama tostado que se utiliza en gran miren la idea la idea es llegar a esto esto es lo que debemos llegar tenemos por por horno deshidratación e insolación por poner una lámina y tostado son las tres técnicas para llegar acá acá tengo miren acá tengo todas las harinas que uno puede obtener cierto entonces acá son los requerimientos inclusive aquí está por aquí sale los suvinos los requerimientos que necesitan de materia seca entonces ahí colocamos en los métodos que nos aplicarían a nosotros entonces insolación cuál de los tres por ejemplo yo voy a decir una ignorancia no sé porque ustedes son los que van a saber pero digamos por insolación se pica se dice se pica para obtención de la corona de piña se pica finamente y se expone directamente al sol en una superficie metálica ese es el método que hemos utilizado de insolación por eso entonces para que se toca explicar ahí en la fase por ejemplo la moringa puede serla por esa técnica pero también la puede ser por horno a ciento setenta grados de diez a veinte minutos puede obtener ¿cuál otra materia que tiene? podemos colocar los dos secamiento y insolación exactamente no tiene granos ¿cierto? no señor ah bueno este es más para granos tostar entonces le envío eso para que usted lo sepa acá se obtiene cómo se obtiene el porcentaje de rendimiento pues eso final sobrepeso inicial por cien para saber cuánto fue el rendimiento acá pues le voy mostrando unos ejemplos este fue con la pulpa de aguacate miren cómo se obtuvo acá es con la cáscara de papa cómo se va obteniendo pero es un ejemplo ¿cierto? listo bueno en el caso del peso porque ya ahorita vamos a en la parte última vamos a mirar vamos a mandarle pesaje determinación por cintameter vamos a enviarle también para que usted vea ¿usted con quién vivió especies menores? no recuerdo bien terrible bueno eso yo lo enseño en especies menores y en y en morfofisiología y en nutrición pero bueno lo bueno es que soy su director y ahí se va a ganar ese conocimiento gratis uy carajo ¿dónde está pesaje? en realidad es cuadro indicaciones sustentación ¿dónde está? ¿Ve? ya se lo tengo en el otro determinación determinación hasta acá determinación de peso con la atención usted pues obviamente yo tengo acá cintas estas cintas que uno tiene tiene pero que caso que caso que no tenga ¿cierto? usted puede a partir de estos bovinos a partir de de ciertas medidas puede usted obtener a partir de unas constantes que tiene cada especie por ejemplo acá está la bovino acá está la constante de búfalo ¿cierto? aquí podemos hacerlo por tórax o lo podemos hacer por el ancho y el largo del animal y una costana acá tenemos paraquinos lo mismo acá está la cinta de ellos pero también tiene uno con esto pero yo para que quiero haber bovinos porcinos mire están los porcinos ¿cierto? pero con los porcinos también podemos medir y tener una yo no tengo cero ah pero tengo caprino si existe la cinta de caprino mírela por si acaso no la conocía pero me dijeron que no la conocía pero también podemos hacerlo por a partir de mediciones ¿cierto? lo mismo el ancho de tórax por el largo por una constante que es 54.7 ve que si podemos medir también con cinta caprino mire la cinta de ovinos esta es la de ovinos específicamente ovinos si existe yo la tengo y o si no con una cinta normal y como yo puedo hallar el peso también se lo miré y para que usted lo pueda mirar cualquier duda que tenga entren a mi canal me imagino que ni siquiera se ha suscrito al canal de su director ni sabía diga ni sabía no si ustedes de la esta nos nos indicó ¿ya se inscribió? si señor ah bueno ahí entonces puede ver que hay muchas casas de lo que yo le digo están ahí y ahorita en vacaciones voy a empezar a subir cosas nuevas entonces por ahí está para la medición ahí tiene para que usted vea comida bar para que usted mire quizá el de la medición se le puede explicar mi loco entonces para que queden buscadas entonces sigamos con lo que estábamos haciendo lo mismo basado la característica de materia prima lo recomendó nutricional de la especie y pone la especie y la etapa de la especie ¿cierto? nosotros vamos a trabajar con levante ¿cierto? porque según lo que usted me está diciendo no porque usted me está diciendo de kilos ya se va sobre los 35 kilos se empieza con levante y se va según lo que usted me escribe acá señor o yo estoy mintiendo y le dice peso de estete de 10 kilos y 3 meses de edad voy a empezar a hacer levante es decir de este té va a llevar la etapa de levante y seba es lo que debe escribir acá seba es de los 35 kilos para arriba hasta sacrificio entonces eso es lo que va a escribir acá ¿vale? que quede muy específico en eso el balanceo para cumplir la necesidad nutricional para así obtener una formulación esta actividad se realiza con nutribalanceo ¿cierto? eso lo vamos después de que hagan esa entrega le voy a presentar nutribalanceo van a aprender a manejar nutribalanceo yo se lo voy a enviar pero no se lo envío porque va a pegar una enredada más que hijo de limber tengo que cargar nutribalanceo versión 8 que sería la de ustedes que me mandaron me vuelve si me reenvía las características de cada materia prima para incluirla en nutribalanceo y ustedes puedan balancear después viene la fase 3 que es elaboración y fabricación de alimentos para cumplir esta fase se diseña diagramas de proceso y flux buscando la estandarización del proceso de la elaboración del alimento balanceado adicionalmente se evalúa esta fase con las características del producto y la durabilidad no solamente la base sino vamos a a lo que se produce lo vamos a dejar empacado a ver si al cabo de los 7 8 10 15 20 días se nos movea cierto si es mala manipulación o queda mal conservado por eso dice la característica de producto que vamos a decir productos teletesados de tal altura de tal color y la durabilidad del mismo cuarta análisis físico químico de laboratorio en esta fase posterior a la elaboración se envía al laboratorio para determinar las cartas de tal producto para realizar un análisis y comparación con la formación de la formación versus la realidad obtenida en el laboratorio esa es la fase 4 la fase 5 técnica en esta fase se unite al alimento no exactamente y se obtiene los resultados variables de estudio se expone las variables que están arriba cierto para reconocer la influencia directa e indirecta aquí va a escribir cada cada cuánto les suministran alimento cantidad y cada cuánto realizan pesaje ¿listo? ¿quedo claro ahí? sí bueno vienen los aspectos administrativos tienen que describir quiénes son dentro de los profesionales que están acá le voy a mostrar un ejemplo de una tesista mía un ejemplo de mi tesista para que usted vea no le va a servir la descripción porque ella estaba haciendo encilaje pero es para que usted tenga claro recurso en la elaboración y participación que aportaron en la planeación del proyecto como asesor Jaime Augusto Ortiz médico veterinario especialista investigadora Jacqueline como soporte Becky Yael Vergara Marcial que ustedes van a ponerse nadie ustedes los dos van a decir cómo se va a hacer el proceso quién les va a ayudar a hacerlo el pelletizado quién va a hacer el proceso si hay gente externa que les vaya a servir para ese proceso ella se hizo todo y este soporte técnico es el obrero que ella le estaba ayudando adicionalmente en esto que yo le estoy mandando bueno voy a cerrar voy a dejar de de tenerlo en vista compartida para que lo podamos ver bien entonces yo le agregue acá un ejemplo este es un ejemplo basado en el ejemplo de mi tesista anterior ¿sí? que hizo este presupuesto ella estaba haciendo era un supliplante suplemento alimenticio bueno era un ensilaje que ella estaba haciendo nosotros vamos a mirar tres componentes muy importantes que ustedes van a tener yo le pasé estos sin colores pero para que usted lo tenga en el presupuesto me va a agregar acá puso ella utensilios pero se llama herramienta ¿cierto? pues se lo voy a poner acá por aquí entonces aquí no herramientas herramientas y equipos o solo herramientas no herramientas y equipos por eso no es que esto que le estoy mostrando pues hubo corrección pero para que usted tiene herramientas y equipos y va a poner todas las herramientas y equipos que usted va a necesitar todas absolutamente todas las materias primas que va a necesitar para para elaborar el alimento acá dice materia prima ella hizo ella seleccionó porque el estudio ella era para hacer un ensilaje de uno de cuarenta kilos usted va a utilizar la materia prima para lo que usted va a necesitar para elaborar la materia prima para treinta kilos ok perdón ¿cuántos animales tenemos? vamos a trabajar con nueve ¿por cuánto periodo? hablamos de en ese periodo como usted dice entonces no serían los tres meses sino sería como a cinco meses lo que es el el estudio con los animales ¿no? no 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 ojo ¿cuánto lo vamos? una cosa es el la aplicación de la proyecto y otra cosa el periodo del proyecto el periodo empieza desde que ustedes consultaron el proyecto hasta que ustedes sustentan ¿cierto? pero la alimentación la vamos a dar por tres meses ¿cierto? ¿por cuánto periodo vamos a alimentar los camuros? por tres meses sí ok le va a dar todos los días alimento balanceado ¿cierto? sí como los los tres planteamientos que se hicieron bueno el primero le damos entonces ¿cuánto es el consumo diario de un ovino de un ovino no ese dato si yo no lo tengo claro es que maneja no lo tiene claro y por ese temita ahí lo maneja es Wilfred Wilfred ¿cuánto le hará más? bueno eso le hacemos la consulta a él pero no sé él que hablaba tal vez como de cuatro kilos pero para los tres o para cada uno no sé la verdad no tengo yo le digo la verdad no tengo eso bien claro bueno pero vamos a mirar el archivo que le envíen ¿no cree? para eso le mandé el archivo no es para que usted dijera uy tengo un archivo del profesor Jaime entonces miremos equinos conejos porcinos ovinos entonces nosotros tenemos mire entonces estamos pensando de tres a cuatro de pongámosle tres punto cuatro por ciento necesitamos de proteína si se da cuenta de treinta kilos mire acá ¿está viendo? entonces si los animales los vamos a sacar progresivamente ¿cierto? eso podríamos vamos a hacer una estipulación pero para que usted entienda está entre cuatro punto tres y tres punto cinco debo darlo del peso que ellos tengan entonces si empiezo en diez y lo quiero sacar de cuarenta kilos estamos hablando de promedio veis es decir debo estar dando entre seiscientos cincuenta y ochocientos cincuenta gramos por animal para redondear para que nos queden más fácil las matemáticas estamos hablando que de nueve animales vamos a darle a seis pero los seis el cien por ciento no se lo damos a los seis y no solo a tres es decir tres kilos y a los otros le vamos a dar la mitad es decir cero punto cinco por tres da uno punto cinco más tres estamos hablando de cuatro punto cinco kilos diarios ¿cierto? sí cuatro punto cinco kilos por ¿cierto? treinta días estamos hablando que deben preparar ciento treinta y cinco al mes obvio que al inicio voy a gastar menos y al final voy a gastar más lo que me compensa voy a utilizar un promedio ya después con Quimpito le voy a enseñar cómo hacemos la curva del día cero hasta todo para tener un dato exacto estamos hablando de un estimado estimado y queda grabado acá no es la cantidad que ustedes vayan a esto y por eso se llama un presupuesto ya cuando estemos ejecutando le digo bueno vamos a sentarnos y le voy a enseñar cómo es la dinámica de por peso de cero hasta estimar el último día cuánto lo vamos a tener este es por un mes por tres meses eso significa que necesitamos producir cuatro cientos kilos entonces estamos hablando de cinco bultos ocho por cinco cuarenta cinco bultos para todo el proceso de investigación o voy a ponerlo acá y se lo voy a dejar aquí porque como es una estimación van a van a ser quinientos kilos de de alimento balanceado pero eso puede reducir cierto estoy hablando de la estimación más alta y pues van a poner acá nos quedan diez minutos acá van a poner los recursos y sacan el doctor este es un diagrama que nosotros hicimos para esta chica para que vean ustedes usted está viendo mi pantalla cierto las características que necesitamos y cómo lo vamos a llenar por meses cada mes aquí deben hacer esto para que ustedes puedan hacer mirar a ver mire aquí aquí le falta mire de aquí para abajo usted se le va a cambiar porque aquí le falta hacer el secado cada fase debe tener la caja cada fase de aquí para abajo se le vuelve a llenar en estas dos que tenemos acá desarrollo de prueba y elaboración de producto ella como era en silaje solo antes tenía una fase usted tiene cinco fases entonces y acá ya hay una entonces verifique usted qué qué corrección le pongo este ejemplo para que usted tenga la referencia yo les puse aquí tres formas de pues cómo debe convertir todo esto que usted tiene acá para que quede así visto Moisés ahí mejor dicho mejor no pueden no pueden porque no existe entonces en este momento le voy a mandar doctorio asesoría o al liceo o 16 entonces se lo mando por favor mañana después de las ocho de la noche tengan todo hasta las cartas corregido eso para que podamos mandar eso el otro el otro año o si podemos alcanzar este año para que listo ya le mandé la corrección pero voy a dejar de compartir queda grabado esto cosas importantes que necesitamos uno cómo formular cómo balancear cómo manejar nutribalanceo cómo hacer el proceso de obtención de las harinas porque son muy importantes en la fase de desarrollo para que ustedes puedan hacerla en vacaciones y empiecen a hacer las primeras pruebas ojalá el otro año me lleguen ya con las harinas sería genérico el resultado y cinco cómo vamos a pesar los animales si van a tener la gramera de esto lo van a hacer por ah bueno en la parte técnica define cómo van a pesar si van a utilizar por medición de cinta métrica o con básculo tenemos que escribir ahí en el resto entonces urgente queda dijo Liza Moltochit queda todo preguntas no señor entonces dice que nos reunimos mañana después de las ocho pero necesito que me organicen eso y tengan las cartas listas para rezar sí porque yo tengo yo hoy salgo de viaje en cinco horas cuatro horas y media voy para las sedes de arriba mañana voy a estar todo el día ocupado tengo clase con barranca de seis a ocho mañana y después de las ocho voy a reunirme para confirmar que ustedes ya han hecho y tienen las cartas de asesoría para firmar para que ustedes puedan mandar ese avance bueno yo cuando se termine de descargar esto lo monto le mando esto por por el grupo vale bueno muchas gracias listo que Dios me lo bendiga cuídase un buen viaje que le vaya muy bien gracias pues bueno un buen viaje un buen viaje